Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo así es se acaba de filtrar el nuevo opening de Boku no Hero Academia Muchos de ustedes me estuvieron dejando este comentario en el vídeo que acabo de subir por lo que me di a la tarea de buscar el opening y sin duda alguna es tremendo A pesar de que todavía no se encuentra en calidad HD sin duda alguna nos deja ver una probada de lo que va a ser este nuevo arco de Boku no Hero Academia Ya que si finalmente podremos ver al Deku Seinen animado y sin duda alguna lo que se viene es uno de los mejores arcos de Boku no Hero Academia hasta el momento Pero bueno en este vídeo estaremos platicando y analizando este increíble opening que se acaba de filtrar No voy a poner ninguna escena completa del opening ya que podría haber problemas con el copy aunque les dejaré el link del vídeo en la descripción por si aún no lo han visto Pero bueno ya una vez aclarado todo esto ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno primero que nada el opening 11 de Boku no Hero Academia está titulado Boku no Hero Academia e interpretado por Eve Sin duda alguna la música no decepciona en lo absoluto y representa bastante bien lo que veremos en este arco No tengo ninguna queja con respecto a la música a mi honestamente me encantó Y de hecho de manera general la representación de este arco en el opening ha sido perfecta Ya que gran parte del opening lo vemos en la oscuridad y la lluvia Representando obviamente esta era oscura que se viene para los héroes Por cierto se me estaba olvidando es posible que diga algunos spoilers del manga Pero bueno quédense bajo su propio riesgo Ya que si a partir de aquí vamos a empezar a analizar las imágenes que nos revela este increíble opening De primera instancia vemos ya este Deku demacrado además de mostrarnos lo que será la máscara principal del Deku Seinen Sin duda alguna el diseño es tremendo aunque obviamente era muy difícil alcanzar el nivel de lo mostrado en el manga Ya que ese detalle que le puso Horikoshi al Deku Seinen es completamente brutal Y creo que para representarlo en el anime había muchísimas complicaciones De cualquier forma me parece que el diseño es aceptable y se muestra la oscuridad del personaje Pero bueno también en las primeras escenas del episodio se nos muestra una de las viñetas más brutales que tenemos en este arco Que es básicamente Deku al más puro estilo de Batman en Ciudad Gótica Ya que si observamos a este Deku con el traje destrozado Mientras se observa una ciudad en completo caos y en la lluvia La verdad es que el escenario como ya lo había mencionado es espectacular Al más puro estilo de Ciudad Gótica Por otro lado entre las escenas extra que podemos observar se nos muestra a Hawks con su peluche de Endeavor Ya que si como muchos recordarán en estos episodios podremos ver el pasado de Hawks Además del origen de este peluche que a mi la verdad me encanta No lo voy a spoilear pero la razón por la cual Hawks se queda con el peluche de Endeavor es sencillamente espectacular Otra escena importante que podemos ver en el opening es a Deku y a All Might juntos Aunque obviamente con este estilo post apocalíptico que se nos va a mostrar en el arco La verdad es que estos dos personajes nos van a dar escenas bastante importantes en el anime Sobre todo tengo muchas ganas de ver la escena cuando Deku abandona a All Might Creo que eso podría llegar a ser brutal Posteriormente en el opening comenzamos a ver a la clase A en general De igual manera en el mismo escenario que los anteriores Es decir en la oscuridad y la lluvia Para posteriormente ahora si pasar a uno de los platos principales del arco Que es mi waifu definitiva Lady Nagant Así es está tan hermosa como el día en que la perdimos Bueno realmente no la hemos perdido pero ustedes me entienden De igual manera me encanta la aparición de Lady Nagant La verdad es que la animación está espectacular a la hora de hacer a esta waifu Y creo que me va a encantar su aparición Pero bueno continuando con todo esto tenemos una escena bastante emotiva Entre Deku y Uraraka donde esta le toma la mano Ya que si como todos sabemos en este arco Deku la va a pasar terriblemente mal Y necesitará el apoyo de sus compañeros Pero bueno continuando con todo esto Vemos una escena de Deku colgándose por los edificios al más puro estilo de Spiderman La verdad es que en este punto del opening la animación explota por completo Algo que honestamente no me gustó tanto de la primera parte de la sexta temporada Es la animación en términos generales Ya que estábamos frente a un arco completamente espectacular Y a mi parecer no tuvimos ninguna escena memorable Como si lo habíamos tenido en otras temporadas Por lo que es bastante probable que en esta segunda parte de la temporada Decidan ponerle mayor presupuesto para que tengamos escenas de alto calibre Ya que justamente después de esta escena Continuamos con un Deku desplegando su máximo potencial Además de también mostrarnos un escenario espectacular Con todos los miembros de la clase A tratando de rodear a Deku Ya que si al parecer en esta segunda parte de la temporada Llegaremos a ver el enfrentamiento de Deku contra la clase A Lo cual parece que va a ser lo más espectacularmente animado de la temporada Además de que también a mi parecer podría marcar el final de esta sexta temporada Aunque honestamente no estoy tan seguro Pero bueno posterior a esto Finalmente tenemos la muestra de la máscara de Deku en terribles condiciones La cual le dará la figura completa del Deku Seinen Sin duda alguna esta es la muestra más representativa del estado en el que Deku se encontrará en esta temporada Para posteriormente pasar con algo que me llamó mucho la atención Ya que justamente tenemos una escena de Tenko Shimura liberándose de Shigaraki Siendo salvado por Deku La verdad es que esto me llama la atención Ya que directamente no hay nada al respecto en el manga Y como recordaremos la primera parte de la temporada 6 Terminó mostrándonos que Deku se percató de que Tenko Shimura todavía se encontraba dentro de Shigaraki Por lo que él creía que Shigaraki todavía tenía una esperanza Pero según recuerdo en el manga no hay ninguna otra escena hablando al respecto de Tenko Shimura Por lo que se me hace interesante la razón por la cual pasan este tipo de escenas ¿Será que nos están dando un spoiler del futuro en el manga? Honestamente no lo sé Aunque me pareció bastante interesante ver este tipo de escena Y como el objetivo principal de Deku sigue siendo salvar a Shigaraki de una u otra forma Pero bueno ahora sí pasamos a la parte final del opening Con un Deku en pésimo estado acompañado de la clase A Mientras levanta el brazo Aunque cuando nos hacen un acercamiento a su rostro Podemos ver el claro cansancio de este personaje Debido a que a partir de este momento tendrá que cargar con la responsabilidad De ser el último portador del One for All Pero bueno básicamente con esto terminamos las escenas principales del opening Como ya había comentado la verdad es que no se revela tanto acerca de todo lo que va a ocurrir Pero sí nos da una idea general de los combates más importantes por parte de Deku En primera instancia la Waipu Lady Nagan ya hizo presencia Por lo que tengo muchas expectativas al respecto de todo esto Además de que como dije al parecer de acuerdo al opening Le van a poner muchísimo presupuesto a la batalla de Deku contra la clase A Por lo que sin duda alguna tengo mis expectativas elevadas respecto a esta segunda parte Ya que honestamente la primera parte de esta sexta temporada sí me decepcionó bastante Al menos hablando en términos de animación Debido a que al mismo tiempo tuvimos animes completamente espectaculares Como lo fue Mob Psycho 100 por ejemplo Mientras que Boku no Hero se quedó con una animación regular Por lo que honestamente sí espero que en este arco se le haga honor al manga Ya que como lo mencioné en cuanto a diseño y historia Este es uno de los mejores arcos de Boku no Hero Academia Y espero que el anime logre representar ese sentimiento Al menos de principio creo que por el opening han comenzado bastante bien Pero bueno me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios Que opinan acerca de este opening si les gustó y si cumplió con sus expectativas Pero bueno de esta manera terminamos el video Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Shangerotti, Junito Furcal, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B Y ahora si sin nada mas por añadir Adios